Buenas noches Buenas noches Me encanta saludar Continuamos, continuamos Belén en línea Ahora vamos a abrir nuestras líneas A los teléfonos que estamos acostumbrados A ver si los veo en pantalla Por supuesto ya saben como es la dinámica Aquí la dinámica es 786-476 476-498 476-498 772-4290 No tienes que decir tu nombre Solo a lo buenas noches E inmediatamente Por supuesto vamos a contestar Y tenemos aquí Continuamos con nuestro maravilloso Espectacular invitado Que él está descubriendo que su amiga Era una psíquica Y no lo sabía ¿Verdad mi amor? Por supuesto nosotros Si ustedes llaman de Venezuela Al llamar de Venezuela Tienes que hablar es por la línea Por el teléfono No por la señal La señal de internet Porque de lo contrario va a tener un delay Y no es posible Pero bueno Mientras nos entra una llamada Víctor Yo quería seguir hurgando un poquito más En ese futuro ¿Quieres que te diga el futuro? ¿Sí? 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 ¿Por qué no? ¿Sí? Claro Siempre y cuando sea bueno Oh Bueno no Es que normalmente Normalmente dicen cosas buenas No, no No te preocupes Y las cosas que dicen Son para hacer Para tener Como por ejemplo Que prestes atención Concentrado en el manejo Y no estés navegando En tu internet privada ¿No? Ah, qué bien Sino atento a la Tú Tú no eres nacido En Enero Porque tú naciste en Junio En junio Por lo tanto eres Géminis Y ya yo te dije las características de Géminis Pero debe haber habido algún evento Donde tú para un enero Sufriste como una especie de shock De trauma O de evento de ida a la clínica O a punto de miedo a perder la vida O algo así Que eso más o menos como que cambia la data Y empiezas a funcionar como un capricornio Que son las personas Los capricornianos tienen problemas con la figura de autoridad ¿Por qué? Porque les cuesta Siempre tienen esa como Esa característica ¿No? No sé si tú recuerdas Algún evento Que te haya sucedido en enero Eso en un término de De cinco años atrás ¡Wow! ¿Hace poco? ¿En enero? En enero Cinco años atrás Mira, yo he tenido muchos accidentes Que he estado a punto de perder la vida Grabando telenovelas ¿Sí? Aunque no lo creas Este Yo también Pero no sabía contigo Y casos que Que luego contaré He estado guindando Bueno, pero pendiente allí Recuerda Pero aquí hace cinco años No Ah, bueno Hace cinco años puedo haber estado en Venezuela También nos secuestraron Nos secuestraron a todo el equipo de filmación de la producción que estábamos realizando Sí, ahí estuviste Hubo violencia y tuvimos que salir por un río Pero yo siempre que paso momentos desagradable Es increíble, pasan unas cosas que la gente no lo sabe Tenemos una llamada al aire Vamos a escuchar Aló, buenas noches Hola, buenas noches Hola, ok ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias ¿De dónde me llamas? ¿De dónde? De Venezuela De Venezuela ¿Y de qué parte de Venezuela? De Caracas Santa Fe De Santa Fe Ay, qué lindo Ok ¿Sabes qué? Me están diciendo que De alguna manera Tú estás como que Llenando el vacío De un familiar Que no está O sea, tú estás tratando De solventar De hacer el máximo posible Y te sientes un tanto como atrapada Es cierto Es cierto Exacto ¿Por qué? Porque estás llenando el vacío De alguien que se fue Como de tu familia Pues, alguien que partió Entonces, no puedes llenar el vacío De una persona que se fue Porque tú no puedes ser otra Sino tú Entonces, honra a esa persona Dale las gracias O sea, entrega esa situación Al Espíritu Santo Y recobra el comando de tu vida Porque cuando una persona Abandona su existencia Su protagonismo Empiezas a desaparecer Ante los demás Entonces, tú vas al banco Y tú estás ya lista Para que te Y se colea otro Y estás en el semáforo Y se te colea otro Y él se te colea O sea, ¿por qué no existes? O no te llaman O no te toman en cuenta Y eso te está pasando En este momento Bueno, sí ¿Sí? Bueno, amiguita Se soluciona Comandando tu vida Y siendo tú El centro de tu existencia Yo soy Tú repites tu nombre Y tomo el comando De mi verdadera vida Mi protagonismo ¿Vale? Vale, gracias ¿Quieres preguntarle algo A Víctor Cámara? No, la verdad es que no Pero me encanta verlo Ah, ok Saludos, saludos Gracias por llamar Bueno, esto es un poco La dinámica Está muy sentida En este momento Muy afligida ¿Está afligida? Mucho ¿Viste tu intuición? ¿Cómo se disparó Víctor Cámara? Es normal Ha nacido un brujo Ay, Belén Divina, divina Perdón, perdón No voy a decir Como me dices tú No Mi Lucy Ball Venezolana Me dicen Mi Lucy Ball Venezolana Ustedes pueden creer Sigo contigo Pues Mientras me entra La otra llamada Otra llamada Más Llama Espérate Te voy a decir algo A ti Qué bonito Que puedas ayudar A la gente Es muy lindo Es muy lindo Esta oportunidad Y es necesario Poder refugiarse Quizás En esas palabras De aliento Que uno recibe Aunque sea A través de un televisor De una llamada Mira, tú sabes que Cuando tú Tenemos una llamada Ok, te salvaste En la raya Tenemos una llamada Al aire Sí ¿De dónde me llamas? Hola, te llamo De Miami De Miami ¿Qué tal? Bien, gracias Qué bueno Qué bueno No te va a escuchar nadie Solamente Víctor y yo Más nadie Ok Más nadie Más nadie Más nadie, mi amor Más nadie Ya va Ok Hay una Hay una energía Muy particular De cierre De ciclo De muerte Pero contigo misma Es una necesidad De cambiar De mandar todo Al carrizo Al ¿Sabes? Bien largar A las cosas No sé si a alguien Pero tú estás Como que deseosa De un cambio Pero urgente ¿Sí o no? Es cierto Es cierto Sí Te dejé un poco Bueno Ese tema Es importante Que lo hagas Porque está marcado Está marcado Está marcado El cierre La muerte De un ciclo De pareja De trabajo O contigo Ay Rodó al tipo Perdón Parece ser que Es en relación A una relación De pareja ¿Sí? Sí Correcto Correcto Ok Bueno mi amor Este Ni modo Hay que Se hace todo lo que se puede Pero cuando ya no se puede La felicidad es necesaria Y si estar juntos No da felicidad Pues Cada quien por su lado Bendiciéndose Y agradeciéndose Lo que pasa es que el tipo Tiene muchas condiciones Que tenía tu papá Y obviamente Pues se repite un ciclo Para ti Sí Se parece a tu papi No busques más a papi Óyeme papi Y no contigo No Cero buscar La figura de papá Cuando se vea que se parece Tú no eres Tú no vas Respira Porque estás ahogadita Porque te estoy diciendo Algo que te pegó Respira Exhala Y gracias por estar allí Gracias por llamar Gracias por acompañarnos A todos ustedes Víctor Un mensaje Maravilloso Para nuestra gente Quiero honrarte Por haber estado aquí En nuestro primer programa De Estrellas con Belén Para mí Tú has sido significativo En mi vida En mi carrera Artística Y me encanta Haber compartido En este momento A esta altura de mi vida Con una persona A quien quiero tanto Gracias mi amor Muchas gracias Por invitarme al programa Por darme la oportunidad De conversar con tus amigos Tus televidentes Con el público en general Y de verdad Agradecido Porque Me despierta siempre Mucha inquietud En lo que es La vida del ser humano Sí Y como un mensaje Para todos mis amigos Y amigas Que me ven La tranquilidad Yo siempre pienso Mucho en la tranquilidad Hay que buscarla Por todos los medios Porque a veces Los sueños Dan tranquilidad Aunque sea forzoso Llegar a ello Perfecto Perfecto Maravilloso Muchísimas gracias Y de verdad Bueno A ustedes Mis amados corazones Se les quiere Y nos despedimos Hasta el próximo viernes En Estrellas Con Belén Por Aló Buenas noches Este programa Este programa es presentado por Ocean Mazda En el corazón del Doral En la calle 12 Con la 97 avenida Del Norwest Este programa Fue presentado por Caligaris Italian Furniture En Biscayne Dorale Pinecrest Boga Style Home Contemporary Living En Aventura Dorale Pinecrest English Sport Aló Buenas noches Aló Buenas noches Buenas noches